¡Karely Ruiz se deja ver con el papá de su bebé en tierna foto! ¡Cuánta ternura! ¡Ey, raza! Hermosa foto la que compartió Karely Ruiz. En todas sus fotos sale bien la modelo, pero en esta ha generado muchas conversaciones en las redes sociales, tanto que incluso ha estado contestando algunos comentarios y sus mismas respuestas han creado rumores alrededor de ciertos chismes. Como recordarán, la modelo de la página azul anunció su embarazo en las redes sociales con una sesión de fotos en donde ya lucía una pancita bastante visible. Mientras unos la felicitaban, otros más llenaban de comentarios un tanto negativos su publicación, pero Karely simplemente los ignoró. El mensaje que compartió en sus fotos fue muy emotivo, en donde decía que la felicidad que sentía no se comparaba con otro sentir y que desde el primer momento su bebé, que ahora sabemos que será una niña, sería amada y muy querida. Luego de todo esto, compartió la revelación del género. Aunque muchos criticaron por ostentosa, ella se defendió diciendo que para su bebé no apretaría el cinturón como dicen por ahí. Al contrario, pedía que mejor se enfocaran en sus vidas y dejaran de criticarla y poner en duda su capacidad de ser mamá. Pero surgieron otras dudas, mi gente, pues muchos se preguntaron ¿Quién es el papá? Antes de todo esto, circuló un rumor de la posible boda de Karely Ruiz y muchos asumieron que la boda fue real y que ya estaban esperando. Sin embargo, la identidad del bebé seguía siendo una interrogante. Ahora Karely ha compartido otra foto, donde se le ve en la playa, pero en los brazos del que muchos están asumiendo es el papá de su hija. Ambos se veían felices y mientras ella estaba con las manos en su vientre, él se podría decir que las abrazaba a ambas. ¡Qué ternura! Un detalle que no pasó desapercibido para los fans es el tatuaje que tiene el que creen que es el papá en el brazo, muy cerca del hombro. ¡Es nada más y nada menos que el rostro de Karely! ¡Órales! El compa dijo no sería su nombre, sería el rostro de mi amada. Para mala suerte de algunos, el rostro no se le ve, pero ya saben cómo son los usuarios en redes sociales, raza. ¡Bien detectives! Así que encontraron una foto donde Karely está junto a un hombre y muchos asumen que es la misma persona, el papá de su futura hija. Otra cosa que no ha pasado desapercibida por los seguidores es que la misma Karely está respondiendo algunos comentarios en las redes. A pesar de todo, ella sigue activa en las plataformas. Ha respondido a dudas sobre su embarazo, que si le ha crecido algo más la pancita, que si anda con más ganas de cariñitos y cosas por el estilo. Uno en especial llamó la atención, pues Jerry Moa le escribió en los comentarios. Fueron solo tres emojis de carita de corazón en los ojos y Karely respondió con un te quiero, con dos corazones. Y muchos se preguntaban si ya hicieron las pases luego de la polémica, en donde tiraron algunos comentarios negativos y subidos de tono. Pero queremos que nos cuentes tu teoría sobre la identidad del padre del bebé. ¿Será que si hubo boda? ¿Crees que en algún momento se dejen ver a ambos sin ocultarse? Y cuéntanos qué opinas de que Jerry Moa y Karely al parecer ya son amigas. ¿Se habrán limado las perezas? No te desconectes de las redes sociales de la mejor. Para lo último en Tendencias, aquí no más.